Atención porque Bitcoin ha seguido cayendo el día de hoy, pero podríamos estar ya tocando suelo por varias razones que voy a dar en este vídeo. No solo voy a analizar Bitcoin, sino también vamos a analizar Ether y dejadme en los comentarios qué moneda queréis que analice mañana, aparte de Bitcoin, porque vamos a seguir analizando diariamente. Ya sabéis que hemos vuelto a los análisis diarios. Empezamos con Bitcoin gráfico diario, tenemos una de cal y una de arena. La de cal la ve todo el mundo, básicamente tenemos una divergencia bajista oculta en el MACD y también el MACD está amenazante con cruzarse a la baja. Eso sería bastante negativo y nos implicaría que podríamos estar varios días cayendo en Bitcoin. Esto lo ven mucha gente, pero lo que mucha gente no está terminando de ver todavía es esto que se está formando aquí, que os voy a mostrar en estos dibujitos. ¿Podéis ver qué está pasando? Muchos ahora sí que lo estáis viendo. El RSI está bajando, pero el precio está subiendo. Mientras Bitcoin se mantenga en gráfico diario por encima de los 65.200 dólares, tenemos divergencia alcista en formación. Es una divergencia alcista oculta, ¿vale? Eso, para mí, personalmente, es más importante que un cruz a la baja en el MACD. Por lo cual, cuidado, cuidado, porque si los 65.250 dólares o 65.200 no se pierden en gráfico diario, no se cierran, tiene que cerrarse una vela por debajo de ese nivel, entonces Bitcoin sigue alcista. Otra cosa es, si los 65.200 se pierden, entonces, y cerramos velas diarias por debajo de ese nivel, entonces sí esperaría correcciones más profundas. Correcciones que pueden llegar fácilmente a la zona de 63.500 dólares, a tener muy en cuenta, ¿vale? Así que, por ahora, seguimos alcistas, pero como se pierdan esos 65.200 dólares, la cosa se puede complicar y mandar el precio más para abajo. Por lo cual, al menos por ahora, parece que sí que estaríamos tocando un poco suelo. No solo por esto, que os estoy comentando, sino si nos vamos a gráfico de 4 horas, aquí vamos a ver algo bastante interesante, ¿vale? Y lo primero es que os voy a dibujar una línea blanca para que podáis verla en cualquier momento. Bueno, en este caso es morada, ¿vale? Soy dilexico de colores, lo que se suele decir daltónico. Es una línea morada. Y quiero que veáis que esta línea es muy importante porque ya fue una resistencia en el pasado, se convirtió en un soporte importante, también se convirtió aquí en un soporte. Aquí se convirtió en una pequeña resistencia y ahora vuelve a ser un gran soporte. Esta zona es la zona de 65.800 dólares. ¿Y de dónde sale este soporte? Este soporte no es solo de haber lanzado esta línea de aquí, sino que es algo bastante importante. Voy a volver a poner la línea para que se vea, ¿vale? Esto es muy simple y muchos seguro que ya lo habéis visto por vuestra cuenta. Y es que si traéis un Fibonacci de toda la subida que hemos tenido desde los 63.000 hasta los 70.000, fijaos que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí entre los, lo dibujo, entre los 65.900 dólares y los 65.600 dólares? ¿Qué hay en esta caja morada que os estoy dibujando aquí? ¿Qué hay en toda esta zona? Efectivamente, esto es el Golden Pocket, el 0.66, 0.68% de Fibonacci. Esta zona es crítica y es la zona que Bitcoin debe de aguantar. Si Bitcoin pierde esos 65.650 dólares, básicamente perderá el Golden Pocket, se bajará a los 65.200 y si se pierde ese nivel, ya sabe lo que pasa en el gráfico diario. Y es que vamos a seguir cayendo hasta los 63.000, por lo menos 63.500. Así que este es el último bastión que le queda a Bitcoin para decir que a corto plazo la corrección podría terminar, ¿vale? Creo que queda bastante claro que esta es la clave del día, sin lugar a dudas. Ya os digo, si se pierde ese nivel, se bajará más, pero por ahora esto es un gran soporte y un soporte que hay muchas posibilidades de mantener, por lo cual yo personalmente me voy a mantener en long en esta zona. He estado abriendo unos longs, ya sabéis que tomé beneficios en esta zona, pues he estado abriendo nuevos longs en esta zona de por aquí. Obviamente, si los 65.200 se pierden, pues cerraré los longs en pérdidas, no pasa nada. Yo os los enseñaré en el canal de Telegram, que tenéis el link en la descripción para entrar, que es gratis. Aquí ya puedo entrar y pues voy hablando con vosotros de vez en cuando, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en gráfico de 4 horas, este nivel clave que hay que mantener. No solo eso, sino que, bueno, Bitcoin se acerca a la zona de su hora de venta, todavía le queda suficiente espacio, podría caer a la zona de 63.500 dólares, sin problema en gráfico de 4 horas, aquí no implica nada. El MACD sigue cogiendo cada vez más fuerza, no está cogiendo una fuerza terrible tampoco, y de hecho el MACD está en una zona muy clave, donde si os fijáis aquí, las últimas veces que ha tocado el MACD esta zona, ha estado rebotando con fuerza hacia arriba. Podría ser lo mismo o podría que no lo fuera. La cuestión es que ahora mismo el MACD está también en una resistencia y que sería normal a partir de este punto que empiece a tomar un poco de fuerza alcista otra vez. Entonces, bueno, a tener eso en cuenta, ¿vale? Y en gráfico de una hora lo que podemos ver es que empezamos a tener varias divergencias alcistas, dos divergencias alcistas ya en el MACD, un cruce a la baja en el MACD en terreno negativo, que ya sabéis lo que suele significar esto, movimientos trampas, así que un movimiento trampa en la parte de abajo, en el soporte, con divergencias alcistas, en el RSI y en el MACD suele implicar de que esto seguramente ha tocado suelo, por lo cual esperaría algunas subiditas. Estas subidas se acelerarán, obviamente, cuando Bitcoin rompa esta línea de tendencia bajista que tenemos aquí. Si Bitcoin supera los 66.400 dólares, esperarían nuevas subidas y cada vez más rápidas en Bitcoin, cosas que pueden subir a 68.500 por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, a tener en cuenta, creo que Bitcoin está empezando a tocar suelo en toda esta zona. Pasamos rápidamente a Ether, ya para terminar el día de hoy. Y es que si nos vamos al gráfico de 4 horas, en Ether podemos ver más de lo mismo, ese MACD amenaza con cruces a la baja, perdón, divergencia bajista oculta, más cruces a la baja, pinta mal para Ether, pero lo mismo que con Bitcoin, ¿no? Actualmente se encuentra en un soporte muy clave. El soporte, más que una propia línea, lo podríamos dibujar también con una caja morada, tal que así. Toda esta zona aquí es una zona donde Ether ya se ha encontrado resistencia anteriormente y lo podéis ver aquí, toda esta zona ha sido gran resistencia. Esto ha sido un soporte y actualmente también va a ser un soporte. Entonces, es a tener muy en cuenta este nivel y, obviamente, si la zona de 3.255 dólares se pierde y bajamos más allá de eso, entonces sí que se puede acelerar un poco la caída y que podríamos llegar a caer en Ether hasta la zona de 3.200 dólares. A tener muy en cuenta esta posible caída que podría llegar a haber, ¿vale? Para terminar ya con Ether, vamos rápidamente al gráfico de una hora. En una hora se puede ver claramente como Ether está tocando la línea de soporte que teníamos marcada. Actualmente, tal y como lo tenemos, estaría formando aquí una especie de divergencia bajista. Todavía no la tiene confirmada. De hecho, cuidado porque si la galera de una hora cierra por debajo de 3.270, esta divergencia la podría desestimar, podría básicamente romperla y que no se forme esta divergencia. Pero a esta vela le quedan todavía 44 minutazos. Así que hay que vigilar un poco que esta vela lo que queremos es que cierre por encima de 3.270. Si lo hace, nueva divergencia alcista en el soporte en Ether. Como podéis ver, pues Ether en este caso en una hora sí que tiene fuerza bajista. Por lo cual, lo que es a corto plazo, Bitcoin tiene más pinta de rebotar que no Ether. ¿Vale? Se puede ver claramente las divergencias alcistas que hay en Bitcoin, que en Ether todavía no las hay y de hecho ha estado cayendo todavía más fuerte. Así que actualmente el long tiene más sentido en Bitcoin en cualquier caso. Y obviamente si Ether, ya os digo, cierra la vela por encima de 3.270, empezará seguramente también a darse un poco la vuelta. Así que a tener bastante en cuenta. No hay mucho más de comentario el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y mañana nos vemos con uno más, ya sabéis, de Bitcoin y la moneda que me dejéis en los comentarios. Así que nada, nos vemos y hasta pronto. Adiós, adiós.